Cambiamos y nos vamos a hablar con Sergio Levy, senador por Salta de Unión por la Patria. Senador, buenas tardes. Sergio Rosso lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, senador, ¿qué previsión tiene sobre lo que va a pasar con la ley bases en el Senado? ¿Qué nos puede contar? Bueno, la verdad que estamos trabajando todo este tiempo. Fue importante para que todos puedan conocer qué era la ley base, ¿no? En Diputados se presentó un día viernes y el lunes y martes se estaba tratando. Era imposible que la hayan podido estudiar, trabajar. Nosotros nos tomamos el tiempo, vinieron muchos expositores, nos mostraron los ocho capítulos que tiene la ley base, las dificultades que tiene para el pueblo argentino, el pedido en el primer capítulo, no más ya hablando de la delegación de las cuatro facultades que pide el presidente, administrativa, económica, de energía y financiera. Vos imaginaste que si le delegás todas esas facultades, se puede pedir un crédito internacional y ni siquiera pasarlo por el Congreso, ¿no? Y cuando te vas a otras leyes como el capítulo de energía, bueno, hasta hoy todas las leyes de energía del país decían que lo más importante para la Argentina es el autoabastecimiento, ¿no? Y la cambiaron por otro título que dice lo más importante es maximizar la renta de la empresa. Entonces hay un trabajo ahí que hay que llevar a fondo porque va a cambiar para siempre todo lo que está trabajando en la Argentina, ¿no? Bien. ¿Qué cree que puede pasar? ¿Habrá cambios si volverá a diputados? ¿Cree que se puede rechazar? ¿Unión por la Patria va a votar en bloque? ¿Qué nos puede contar? Bueno, los 33 senadores de Unión por la Patria estamos unidos. Bueno, nosotros queríamos tratar la ley por ley, ¿no? Que nos manden 300 leyes como fue el DNU, que eran 700, ¿no? Y tratarla, sabemos que hace falta a la Argentina un régimen de incentivos, las grandes inversiones para que se potencie económicamente. Bueno, pero está poco en estas condiciones, ¿no? De 30 años, está por encima de cualquier ley provincial, no cobrarte derecho a importación, derecho a exportación. Las empresas nos pedían a nosotros, yo aquí en la Comisión de Minería, que querían traer una inversión, en este caso, taca-taca, de 3.500 millones de dólares y poder retirarlo. Y este Rigi le dice que el primer año se pueden llevar el 20%, el segundo año se pueden llevar el 40% y los 30 años se pueden llevar el 100% de todo lo que produzca, ¿no? Entonces, no sé si podemos hacer un plan a 30 años y que, bueno, que seguramente todo se va a dirimir en los tribunales de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es muy complicado un régimen así. Lo que nosotros pretendemos es tratar ley por ley y a partir de ahí buscar lo que mejor le venga a los argentinos, ¿no? En cada uno de los ítems. Senador, hablando de la ley bases en el Senado, ¿se va a votar artículo por artículo? ¿Cómo se está acordando esa votación? ¿Y qué cree que va a pasar con los senadores que no responden a ningún gobernador? Bueno, la verdad que no se habló nada de esto, ¿no? Porque no teníamos ni fecha. Solo el jefe de gabinete dice que sería el 12 o 13. Pero, bueno, no se hizo una reunión parlamentaria donde se vea cómo se va a tratar, ¿no? Vemos que hay muchos senadores que han firmado dictamen para que haya sesión y todos firmaron en disidencia, ¿no? Eso significa que no están de acuerdo con todo lo que dice ahí las modificaciones. Si llega a salir, va a salir con muchísimas modificaciones. Hay senadores que me dicen, si yo voto esto, no puedo volver más a mi provincia, ¿no? Entonces, la verdad que es tan complicado porque cambia todos los cimientos de la República Argentina por los próximos 30 años, ¿no? Bien. Le hago la última agradeciéndole muchísimo su tiempo. ¿Cuál es su posición con la designación de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia? Bueno, la verdad que es una decisión de presidente. Después tiene que conseguir que dos tercios se lo aprueben, ¿no? ¿Y cuál es su posición? Bueno, no, salvo que un juez federal que ha actuado, no lo venimos trabajando, ni me gustaría escuchar y ver cómo se avanza, ¿no? También hay otros postulantes, las senadoras mujeres están pidiendo que haya un cupo en la Corte que sea mujer, ¿no? Así que va a haber mucho debate en ese tema también. El hijo y el otro postulante van a tener que pasar los dos tercios del Senado para que sean aprobados como jueces de Corte, ¿no? Diputado, un placer hablar con usted, le agradezco muchísimo su tiempo. Muchas gracias, Sergio, muy amable vos. Al contrario. Sergio Levy, senador por Salta de Unión por la Patria, aquí en Rosca y Casta.